Vale, ponemos la fecha. ¡Alarma! ¡Sigue! ¡Corre! ¡Pero que tenéis que pegarlo ahí! ¡Te tenéis que pegarlo por la puerta! ¡Corre! ¡Daron prisa! ¡Corre! ¡A ver así! ¡Deprisa pero sin correr! ¡Deprisa pero sin correr! ¡Deprisa pero sin correr! ¡Deprisa pero sin correr! ¡Venga! ¡Que tengo que dejar la luz! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pensión de tu nuevo! ¡Ah! 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 ¡Ah!